Es que yo no vine a decirte nada, ni vine a pisar en ningún hogar. ¿Y a qué viniste entonces? Bueno, usted y yo nos dejábamos... A zarar fue que viniste. No, nada de eso, nada de eso. Yo vine simplemente a recoger mi ropa porque como usted ya quiere hacer su vida sola, haga su vida sola, yo voy a hacer mi vida para... No, espérate, espérate, espérate. ¿A recoger qué? ¿A recoger qué? My Cloud. No me digas, mi amor, toda la que está ahí de esa puerta para allá me pertenece. Por ende, tu ropa también. ¿Cómo? ¿Qué? Espérate, espérate. Sí, sí. ¿Pero cómo tú te vas a quedar con mi ropa? Bueno, mi amor, tu ropa, no sé, la voy a vender, la voy a vender, porque todo lo que tiene esa casa es mío, me pertenece. Lo único que tienes tú aquí es la puerta... ¿Qué? 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 Lo único... Sí, yo sí. Lo único que tienes tú aquí es la puerta para salir, así que te largas. Tú no tienes nada que venir a buscar aquí a mi casa. ¿Vas a vender mi ropa a Italia? Sí, la voy a vender. Voy a estar con ella. Lo que tú me diste... Italia, Italia, vas a vender mi ropa. ¡Por Dios! Lo que tú me diste lo voy a reponer yo vendiendo, en regreso, ropa esa que quiere. Pero tanto lo trate ahí, ¿cómo que yo lo trate ahí? Me pertenece. Me pertenece. ¡Claro! Todo lo voy a vender. Y no me interesa. Tan bajo, tan bajo has caído. Has caído tan bajo que quiere vender mi ropa. Está bien, está bien, pero eso no se va a quedar así. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No te lo voy a permitir. El hombre y la mujer se dejan y todo le queda a la mujer. El hombre además tiene la puerta para irse. Ah, está bien. ¿Oíste? Sí, yo había sabido eso. Dejo una bomba ahí adentro. Sí. Como la mujer se caga con toda... Quédate con jabombita ahí. Mira, escúchame bien. ¿Qué? Escúchame bien. Haz lo que te dé la gana. Aquí no pise más. No, no, está bien. Oíste. No, no, está bien. Si, está bien. Tú vas a vender mi ropa. Mira, tengo un problemita aquí. Sí, donde siempre me meten al medio. Por la mujer mía. Es bueno que usted llegue. Es bueno que... Al mismo sitio donde yo siempre he tenido problemas. Sí. Es bueno que usted llegue para yo explicarle, para que usted se ría. Venga. Ay, perdóname que llegue tarde, que era que tenía un trabajo. Estaba... Pero y eso? Y usted no... No, yo soy maquillista de calvo. Eh... Los calvos me llaman y yo le maquillo el pelo. Y luego... Después... A Frankie le hice yo una pollina. A Frankie... Y al pastor también le hice yo un cerquillo. Porque yo lo pinto. Ah, espérate un momentito. Está brilloso ahí. Ahora, dime, ¿en qué puedo servir? Aparte de abogado... Ah, bueno, está bien. Sí, aparte de abogado, yo soy maquillista de calvo. Lo que pasa es que ya yo me dejé de la mujer mía. ¿De la picadita? Sí. Ah, que esa mujer así que le dice que acá son el diablo. Entonces, yo... ¿Qué te digo? Yo... Desinteresadamente yo le dejé mis tra... Los trastes. Los trastes. Los ajuares. ¿Pero qué? ¿Tú le dejaste todos los trastes a ella? Sí. Diablo, pero ustedes lo matan y hacen mucho esa vaina. ¿Qué? 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 A mí no, a favor, a favor. A favor, a mí no. ¡A favor! ¡A favor! ¡Es una herencia! A favor, a favor, a favor, a favor. le dejé los trastes, los trastes, los sajuáres del hogar, entonces vine a buscar mi ropa porque no me interesa más nada, ni ella, y dice ella, no, que yo no te voy a dar la ropa, que esa ropa yo la voy a vender, oye, que la voy a vender, pero ella puede caer hasta precios porque eso es robo, porque esa es tu ropa, claro está, claro está, eso le dije yo, voy a llamar a un abogado porque mi ropa tú me la tienes que devolver, y tú eres buena gente porque incluso hasta los trastes ella debería darte la mitad, porque el 50% por ley que te toca así, sí, pero no me interesa, le voy a dejar los trastes, no me interesa, se puede quedar con los trastes, no me interesa, yo soy un hombre que puedo conseguir eso así, ¿me entiendes? pero la ropa tiene que entregártela, claro, entonces yo quiero que te, óyeme, una ropa de marca, una ropa Gucci, una ropa Gucci, vaya, que yo, no puedo ayudarte, ¿por qué? es que no, yo soy más cagada, es que yo soy abogado de la marca Gap, yo no trabajo, yo no trabajo con Gucci, Gucci no, ¿usted, usted es marca Gap? ponle la prendera, marca Gap, Gap, con P al final, pero yo no había visto eso, ¿cómo es que usted es un abogado de ropa marca Gap? porque, por Dios, yo se lo he explicado en otra comedia, yo se lo he explicado, que los abogados, y yo no sé por qué lo llamo a ustedes, porque ustedes me salen con los mismos, todo el tiempo, los abogados somos como los doctores, ginecólogos, neurólogos, yo soy abogado de marca Gap, hay abogado de Gucci, hay abogado de Nike, yo te voy a llamar a un amigo mío, que él es experto en Gucci, oye, él hasta, óyeme, al mayor le hizo un caso a él con la Gucci, ese tipo un tolete, un tolete, arranca, tú sabes dónde es, desde que tú oyes mi boya, tú sabes por dónde venís, oye, oye, pero una vaina, yo quiero que tú le dé una ropa esa, una ropa Gucci, ahí de Italia, que me mandó un hermano mío de Italia, y se le va a quedar con ella, Colegas, ¿cómo te da la cosa? ¿Todo bien? Tranquilo, a este se le ve que es bueno, porque trajo un maletín, si, ya llegó gente, cuénteme colega, qué pasa, oh mire hermano, ah bueno, cuéntame usted al cliente, yo me dejé de la mujer mía, a mí no me interesan los trastes, yo se los dejé, los acuáres del hogar, y yo lo único que vine a buscar fue mi ropa, y yo me dije, no, no, tú eres abogado de Gucci, de Gucci, claro, yo hice una maestría textil, entonces, yo vine a buscar mi ropa, y dije, dame mi ropa Gucci, que yo me voy ahí, dice, no, que usted no tiene nada, que yo la voy a vender, oye, que va a vender mi ropa, pero usted le explicó, es un caso ganado, pero esa ropa es suya, y lo trata entonces, eso usted no le importa, no le interesa, no le interesa, porque podríamos pelear por ahí también, no, ropa nada más, ropa Gucci, Gucci, óyeme, tú sabes, el trabajo, mi hermano se fue allá en Italia, para mandarme esa ropa de Italia, Gucci, de dónde, de Italia, pero colega, usted no le explicó, qué pasó, yo soy especialista en Gucci, pero mandado en Nueva York, yo de Italia no sé nada, no importa, no, no es lo mismo, no es lo mismo un primo en Italia que un primo en Nueva York, no es lo mismo, eso lo explican, en Italia es euro, y en Estados Unidos es dólar, él se especificó en dólares, en dólares, en dólares Gucci, Nueva York, pero no pasa nada, no pasa nada, porque yo tengo un colega que es especialista en Gucci, en nada, en lo que sea de Nueva York, en Italia, lo puedo llamar, con gusto le hago esa dirigencia, no se preocupen, te lo recomiendo, ah, oye, qué pena, licenciado, si, el mismo pendejo de siempre, vengan pa' acá, denle, denle, el motor 70 que se me dañó, y tuve que echármelo al hombre llevado al mercado, yo no sabía que un motor pesaba tanto, pero es que, ¿y esa vaina con una alambre? no, que se me le rompió la asa, y hay que resolver, pero bueno, oye, buen abogado, eh, buen abogado, especialista en todo, si, eh, eh, usted es especialista en ropa Gucci, no importa, no, yo en todo tipo marca de ropa, y en el país me importa, ropa, lo que sea, yo soy un abogado, yo soy genérico, ay, si, no, porque fue que es la mujer mía, yo quiero, eh, préstame un lapicero, al favor, que se va a anotar una buena, para anotar la dirección de, 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 yo, 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 perdón, si, mientras, 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 mientras usted está buscando el lapicero, financón, jajaja 활os esta es la casa de un ratón ay XV jajaja yo el saco, yo lo enganché, duré como tres días sin poner, entonces un ratón, se chüllt de nokia, alguien me quedóучo, déjame meterle su baila ahí, pues yo no quiero líos, No hay una vaina más grande que tenga un problema con un ratón. Ese es un buen cliente. Permiso, permiso. Yo no sé por qué yo estoy dotando los sobáculos. ¡Ay Dios! Los sobáculos que usted se están bañando ahora mismo. Espérate, déjame hablar aquí y comentar. Ustedes me excusan. Óyeme, él es abogado de Gucci, de Gaga, de Nike, de Armani y todo eso. Y bueno. Pero si es abogado de tanta marca buena, ¿por qué está vistiendo como de paca? Es que esa es su forma. Es que es humilde, es humilde. Pero es bueno, es bueno. Estoy escuchando su clamor. Realmente yo entiendo de que, caramba, este país está en estas condiciones por eso. Sí. Porque hay gente que entiende que mi forma de vestir decide los conocimientos que yo tenga. ¿Acaso usted entiende que mi cerebro está roto como mi saco? No, señor. ¿Acaso usted cree que los libros que yo leí, que yo me adjudiqué en esta cabeza, estaban rotos? No estaban rotos. Explíqueme el zapato, colega, como que está como virado para acá. Ah, no, eso fue que ayer yo le hice un incautamiento a un mocho. ¿Eso es barbo un mocho, señor? Eso es barbo a un mocho. Yo no sé, yo no sé cómo es el mocho, cómo usa los zapatos. Lo que estoy viendo es que un zapato va para construir y el otro para romano. Pero en el que ría hay, pero sí, sí. Pero nada, porque lo importante. Le decía, le decía. Lo importante es resolver. Pues si no, no pongan en dudas mi conocimiento. Claro, claro. El que yo gira no significa que no sea. Sí, sí. Pero está bien, abogado. Mire, la mujer mía me quiere agarrar mi ropa y no me la quiere dar. Yo le estoy dejando su trate, Ana. Por ella no me quiere dar mi ropa. No, no, no. Tú me entiendes? Me la quiere vender y eso no es así. Yo me hago de marca que me la dé. El código procesal penal es muy enfático. En ese párrafo donde habla de... ¿De qué habla? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué habla? Esa vaina lo de la ropa. Yo quisiera ser enfático. Aquí dice ropa clarito. Claro. Mire, yo quisiera ser enfático. Primera vez que yo veo en mi vida un ser humano que tiene zapatos diferentes. Porque son zapatos diferentes. Este tiene hebillas aquí y este no tiene. Pero los dos del mismo pie. Porque fueron dos mochos. Ayer fue domingo de mochos. Entonces, como le decía, el código es muy específico en eso. Y no podemos perdernos porque por encima de la ley no está nada. Ni nadie. Es bueno que usted se lo diga a la mujer mía. A la mujer mía que me lo voy a pedir robo. Él gana ese caso. Claro. ¿Cómo que si lo gano? ¿Cómo que si lo gano? Mira como estoy yo desudado. Es un clavo pasado. El cáncer. No, yo no quiero comprar nada, amigo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo no estoy vendiendo nada. Estoy aquí en representación de las leyes. Las leyes es siempre... Las leyes es... No se equivocan. Eres buen abogado, eh. No se equivocan. Cuando la ley dice una cosa es porque es... O sea, usted se quiere quedar con la ropa de mi cliente ya que ustedes terminaron una relación siempre de mi cliente. porque soy el abogado de él. ¿Y este bulto aquí? No, bulto. No, bulto. No, ningún bulto. Es el bulto un abogado porque usted pretende... Perdón, ¿dónde está el abogado? Yo. Mira, aunque tú no lo creas, eh. Yo, yo. ¡Ay, sí! Eh, eh, eh. No parece, pero es él. No subestima mi conocimiento. Entonces le decía. La ley en el Código Procesal Penal indica de que una mujer si se deja de un hombre puede quedarse con los trates, pero la ropa debe ser reivindicada y entregada... ¿Pero de qué? Reivindicada. Buen término. Sí. Yo no lo entiendo, es jurídico. Porque un código, un código... Ok, ¿en qué código lo dice? Ay. En el 24-0-4-0-4-0-7. En el 24-0-4-0-7. Ahí está eso clarito. Entonces, si usted quiere evitar una condena de 3 a 6 meses como cohesión y luego nos vamos al tono. Usted sabrá, hable ahora o calle para siempre. O si no, yo le traigo a Jenny Berenice o que no está haciendo nada ahora mismo. ¿A qué? A Berenice. No, o sea, no. Ella está comiendo a los 12. Vamos allí. ¿Y por eso te pueden ponerle a la maryomía? ¿Por eso te pueden...? ¿O usted quiere que yo vaya al fondo suyo? No, no. No, no, no. Cuando se devuelva de la ropiedita una condena de 3 a 6 meses solo de cohesión. Porque después vamos a juicio de fondo. ¿Qué? ¿Pero una ropita? ¿Una ropita? No, una ropa Gucci. No, 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 espérese. Aunque no esté Gucci. Aunque no esté Gucci. Yo le voy a buscar la ropa. El miserable este. Búscala. Es una falta de trabajo a un profesional. Y ustedes me perdonan que yo por los trapitos que lo vi en Marcoso creí. Pero ya está. Sí, sí. Ah, mire. Ahí tiene la ropa. Gracias. Y yo espero no verte más nunca. No lo va a ver. No lo va a ver. Gracias. Mire, usted se puede va a bañar antes de venir para acá. Ah, entonces abogado, ¿cuánto le tengo que pagar? No, primero tiene que pagarme a mí porque fui yo quien te recomendé a él. Entonces esos son 5 mil pesos por asesoría. Pero lo deje. Sí, sí, sí. Con él son 5. ¿Y lo suyo? 5 también porque ya yo estoy aquí. Usted ve ahí la asesoría. Y tú le recomendaste al que lo asesoría. Y yo le recomendé al flaco. Claro. O sea, ahí están 5 y 5. ¿Y lo suyo? No, yo en el caso lo gané. Lo mío no puede ser lo mismo que yo, porque yo sencillamente soy una asesoría. Yo me fui a juicio de fondo. Lo mío son 10 mil. 10 mil. Diablo, yo nada más tenía 10. Le di 5 y 5. Ahí está. No tengo por pagarte aquí. Yo te pago después. Yo necesito los cuartos ahora. Ropa A происolicial. ¡Ropa A 20 y 10! ¡A 20 y 10! ¡Claro! ¡A 20 y 10! ¡A 20 y 10! ¡A 20 y 10! ¡ に!